hola que tal youtube como están sean bienvenidos y bienvenidas mi nombre es ángel guerrido y bienvenidos a inversiones inteligentes bueno chicos antes que nada para iniciar en este vídeo quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión gbm si recuerdan en un vídeo anterior ya les había hablado sobre esta plataforma haciendo una comparación entre gbm y fling como otros brokers distintos mexicanos en los cuales podemos invertir directamente en la bolsa de valores y bueno chicos si ustedes no tienen una cuenta de gbm aquí en la parte de abajo de la descripción del vídeo estaré dejando un enlace en donde el cual ustedes pueden entrar directamente a la play store o la app store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizarla pero sin embargo esto no se queda solamente aquí a ustedes al ingresar el digamos que con el link que les estaría otorgando y al ingresar en la parte de gbm si ustedes entran ya crearon su cuenta entra en la aplicación móvil y en la sección donde les aparecen todas las opciones predeterminadas que aparecen de gbm en opción de recompensas ustedes pueden ingresar en la cual al momento de ingresar el código que les estaría otorgando aquí abajo en esta misma descripción gbm les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker sin embargo gbm les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo de bueno mi gente después de que hayan visto el otro vídeo donde les estaré hablando de todos los componentes que estuvimos usando para este reed que de hecho ya debía haber subido pues ahorita estuve pues aprovechando igual para hacer la configuración de lo que sería nuestro bios en el cual les subiré este vídeo posteriormente veré si queda muy largo este o si queda muy corto pues le voy a incluir igual como es que agregamos el sistema operativo pero bueno acá acabamos de conectar nuestra computadora que yo utilicé un televisor y estoy grabando con él para mostrarles que que fue lo que hice como lo configure bueno en este caso pues ya lo tenemos encendido esta es la pantalla principal en este caso nuestra placa madre es una placa madre gigabyte el momento de configurar la bios cambia dependiendo de la tarjeta este madre que estén usando bueno acá que lo primero que vamos a hacer nos vamos a ir a la zona de acá donde dice advanced mod y vamos a dar clic o de igual forma podemos presionar f2 y nos va a mandar a esta ahora qué modificaciones vamos a hacer voy a mencionarles algunas de las modificaciones que yo hice guiándome del canal que les dije con el cual yo aprendí de esto de igual como les digo el canal les voy a dejar el link acá abajo de donde yo me guié para aprender todo esto de donde lo hice dale bueno lo primero que haremos va a ser en la pestaña que dice settings nos vamos a ir a ello port vamos a dar este doble clic o si están con nuestro teclado presionamos enter y en donde dice audio controller acá mismo vamos a este a desactivar acá en este caso por ejemplo está estaba en tablet la ponemos en disable entonces este presionamos enter ahí se queda la segunda va a ser esta la que dice este adolf 4g decoding le vamos a clickear enter y igual estaba en disable y la pasamos a en el web esa es la segunda modificación que vamos a estar haciendo recordemos seguimos en el mismo lugar no nos hemos movido sin embargo ahora sí vamos a presionar es en este caso disculpen a estar vamos a volver a salirnos vamos de nuevo en la misma pestaña de settings ahora sí ahora nos vamos a la opción de misceláneos damos este doble clic o enter dependiendo de lo que estamos ocupando y acá qué modificaciones vamos a hacer en donde nos aparece max link speed vamos a clickear presionamos enter acá nos va a aparecer a mejor automático o gen 1 gen 3 la opción que le salga qué opción debemos de poner gen 2 sí o sí es la que más nos conviene en este momento gen en comparación a gen 1 y g3 digamos que en comparación a lo que ahorita vamos a estar usando para minado lo que más nos conviene es tenerla en gen 2 y lo siguiente opción es este en donde dice este lensing system power state vamos a darle en este caso enter y no tenemos la opción de on vamos a seleccionar la opción de off porque porque básicamente al tener este rick pues lo que queremos es que lo que menos nos consuma esa energía extra porque porque pues obviamente lo que estamos minando si queremos sacar mayor ganancia si este estamos pues pagando una mayor cantidad de luz de la que realmente necesitamos porque a lo mejor queremos tener que ledsen nuestra placa madre así bueno como les digo para tener más ganancia pues ya simplemente lo desactivamos y ya sería todo ahora simplemente para guardar todo lo que hicimos nos vamos a la pestaña de save and exit y nos vamos a la opción pues save and exit setup simplemente presionamos enter nos va a salir este que si queremos guardar la configuración que ahorita estuvimos haciendo nos van a aparecer ahorita pues este todo todas las modificaciones que habíamos hecho y van a aparecer en pantalla ahorita no aparecen porque acabo de grabar mi celular no me di cuenta pero simplemente pues le dan en yes y se reinicia este la computadora en automático y queda lista la configuración de la bios en los baマ looks y y y